Decreto de entrega a nuestro voto sagrado, en armonía perfecta con la voluntad del Creador, con todas las huestes de la luz sirviendo al plan divino de Dios. Yo soy uno con el Padre, yo soy invocando la protección de nuestro amado Padre Celestial, para este mi decreto y su cumplimiento en mí y en todos los hijos de Dios que estén en posibilidad y en ley. Aquí y ahora entrego mi voluntad y mi libre albedrío a la manifestación plena de mi amada presencia yo soy y al cumplimiento de mi voto sagrado y el cumplimiento de mi parte en el plan divino de Dios. Yo soy aquí y ahora, entregando con un corazón manso y humilde mi libre voluntad, sometiéndome a la llama de Dios, que es magnánima y todopoderosa, perfecta, manifestándose a través de todo lo que yo soy, conforme a la voluntad del Padre Creador y a mi derecho de conciencia. Aquí y ahora, no hay dolor en la entrega eterna, sino alegría, felicidad y paz. Amado Padre Celestial, si está en posibilidad y en ley, permíteme ser tu instrumento para bendecir el bien en esta tierra y en esta humanidad, como así también en todo lo existente a mi alrededor. Amado Padre Celestial, aparta ahora el velo de mi corazón y haz que mi voluntad se una con la tuya. Amado Ser Celestial, manifestándose en todo lo que yo soy, ubica toda tu belleza en mi propósito de servir al Padre, el propósito de manifestar el amor del Creador hacia todos y hacia todo lo existente. Yo soy respirando la llama sagrada de Dios, sintiendo la gracia en mí, colmando todos y cada uno de mis átomos, moléculas, vitatrones y ultimatones. Amado Padre Creador, que se haga tu voluntad a través de todo lo que yo soy, para la bendición del bien de esta tierra y de todas tus creaciones perfectas. Concédenos, tanto a mí como a mis semejantes y a todos tus hijos y servidores, tu manto de protección, tu vestidura de llama viva, revelando mi esencia divina creativa, para el cumplimiento de tu voluntad, amado Padre. Ven, 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 amada presencia yo soy, unificada con el total bajo el techo del amor, cumpliendo la voluntad del Creador, aquí, ahora y por toda la eternidad. Amada presencia yo soy, tu voluntad es siempre santa, tu voluntad es siempre justa. Mi verdadero propósito se cumple gracias al Padre Creador. Ven, 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 ven. Amada voluntad de Dios, infunde dominio en todos tus hijos que te sirven humildemente. Ven, 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 ven voluntad de Dios, y reestablece la luz y la vida abundante en todos tus hijos y servidores que se encuentran en posibilidad y en ley, armonizados con tu voluntad sagrada, omnipotente y todopoderosa. Con plena fe, acepto esto realizado, en el más sagrado nombre de Dios que yo soy. Amén. Amén. Amén.